Un caso para la CIP. 7K se confirmó la censura. Esta mañana, en diálogo con Víctor Hugo, Reinaldo 7K se contó las causas del levantamiento del programa Tres Poderes que se emitía por el canal de Vila, Manzano y de Narváez. ¿Cómo estás viviendo este año periodísticamente? Entre sorpresa y decepción ando todos los días, porque la verdad que el año pasado América decidió discontinuar Tres Poderes, Lado Salvaje, que llevaba 5 años, y que hacíamos con Máximo Montenegro. Nos levantaron esos dos programas sin mucha explicación. Yo tengo mi teoría sobre por qué ha ocurrido. Y además, mira, Víctor Hugo, algo sorprendente, ¿no? El Grupo América decidió levantar mi columna en LT8 de Rosario, que llevaba 12 años en el aire. O sea que casi te digo que fue como una suerte de tsunami sobre mi laburo periodístico. Me imagino que lo que ocurrió el año pasado con tanta tensión sobre el tema ley de medios, con lo que pasó también con una entrevista que le hicimos a De Narváez, debe haber influido en algo. Cuando yo me tengo que parar ante una entrevista complicada, como fue la de De Narváez el año pasado en el canal de De Narváez, privilegio el periodismo. ¿Cómo se dan de clara que están las cosas? Que todos los que vimos esa entrevista que hicieron a De Narváez sabíamos que el programa no iba a quedar librado de consecuencias por esa entrevista. ¿Aumentó el 900% el patrimonio? Es mucha plata, ¿no? La verdad que sí, ¿no? No sé, como estoy apartado de los negocios, los tengo que felicitar a quienes los manejan. ¿Hicieron eso? Bueno, ahora... Está la etapa de Página 12. Dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. En cinco años. En cinco años. Ni lo leí. No leo Página 12. Bueno, bueno, pero la pregunta está... A mí no me gustó cuando lo vi el otro día haciendo chistes ahí con Tinelli. Ahí. Con Tinelli y con su imitador. Digo, me chocó. Digo, la resta seriedad a la idea de ir a una elección... Perdón, perdón. Esa es la impresión que me dio a mí. Esa es la impresión que me dio a mí. A mí me dio una sensación de... Es frivoliza la política. Me parece. Ahora, si yo solamente fuera eso... Tienes razón. Discutamos del Estado. Discutamos de las propuestas. Discutamos de qué vamos a hacer con la seguridad. Discutamos de qué vamos a hacer con nuestro plan de infraestructura. Cómo vamos a defender el capital nacional. Démosle lugar a esto. Vamos. Ahora no. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? El hacer periodismo en la Argentina hay mucha tensión, hay mucha locura. Se mezclan muchas cosas. Los dueños de los medios, que nosotros no elegimos. Los dueños de los medios, que nosotros no elegimos. Hay algo que depende del poder político. Y del poder político depende, entre otras cosas, el mapa, el escenario. Día muy especial. Ahí lo ven a Chiche Gelbun. Día del periodista. Todos los que vimos esa entrevista que hicieron a Denar Baez, sabíamos que el programa no iba a quedar librado de consecuencias por esa entrevista. Y después, digamos, se salió a decir que no, que no había pasado. Digo, pero esto es una postal, ¿eh? De todas maneras. Un corte al final que no tuvo que ver con ningún gesto de censura, ¿eh? Yo sí sabía también que quizás había algún problema. Creo que también el no habernos alineado a la locura desatada en el canal contra la ley de medios, creo que fue el otro dato. No, ese es el decisivo. Seguramente la Sociedad Interamericana de Prensa, sí, la famosa CIP, Judy Chipato Bullrich y CIA, ya estará investigando la gravísima denuncia de Reinaldo, ¿no? Bueno, yo me quedé pensando en la frase de la periodista, ¿no? Que dice, bueno, todos pensábamos que eso era posible, que iba a haber alguna consecuencia. Es como que realmente está internalizado eso, ¿no? Es tal cual, ¿no? Todos lo percibíamos, ¿no? Además, tenemos que recordar que de Narváez no puede ser dueño de América. Por la ley que regía en aquel momento, no, no puede ser funcionario público y dueño de un canal. Ahora, a mí me parece que no es demasiado extraño. Estamos acostumbrados, ¿no? A que los medios bajen una línea editorial y el que se ajusta esa línea se queda y el que se desajusta se va. Y por eso, precisamente, es que estamos defendiendo una ley que permita la multiplicidad de líneas editoriales, para no estar cautivos de tres que hay en el mercado. Ahora, la excepción de ese hecho, de esa situación, la excepción confirma que si no hay despidos y no hay cierre de programa en los canales hegemónicos, es porque los periodistas aceptan las reglas del juego que impone la hegemonía mediática. Si no, se producirían muchos siete cases en todos esos lugares. ¿Están de acuerdo? Sí. De todas maneras, cuántos se quieren levantar en el programa y recién ahora salen a hablar. O sea, también hay despidos que se callan. Claro, y que lleva tal vez un tiempo interpretarlos. A lo mejor no es tan, 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 tan lineal. O estamos lentos de reflejo, ¿no? O estamos lentos. Si llevo un tiempo de interpretarlos, estamos lentos de reflejo. No, lo que quiero decir en ese punto es que es menos claro también. O sea, que, vamos a decirlo así, que el control privado es mucho más sutil. Es más, más sagaz en cómo se establece. Es que ahí está la regla de la mesa. Claro. Claro, y yo les voy a decir algo. Ustedes se pierden, menos Lacloque que está hoy como visitante, pero él es un periodista que ejerce, todos los demás. Nos perdemos de ser realmente famosos. Si nosotros acá dijéramos que nos han censurado, que queríamos hablar algo en contra del gobierno, saltamos a la fama de él. Que nos echaron, mañana tenemos empleo asegurado y la consagración. ¿Están seguros? Para ahí nos entusiasmamos. Ernesto, ¿cómo lo ve a esta situación? Efectivamente le parece que esto ocurre. Sobre este tema prefiero no opinar porque es un punto muy concreto, lo de Narváez y Marcos, que no tengo información. No le preguntaba específicamente sobre eso, sino sobre la noción de ese rojo que hay, de alguna manera, sobre gran parte del periodismo. Y bueno, el periodismo participa de una guerra de posición como el resto de la sociedad. Hasta poco se mencionaba a una artista que estaba preocupada porque no se la invitaba al programa de Mirta Legrán. Y bueno, las carreras se van organizando sobre la base de puntos de referencia que la sociedad en su conjunto impone. Y lo que me parece que es importante es ir abriendo espacios alternativos de modo que ese monopolio no funcione de esa manera. Por eso me parece importante la ley de medios, por eso me parece importante lo que ustedes están haciendo aquí. Y hay que ir desarrollando también, necesitamos más páginadosis en las universidades también, es un campo de lucha y ahí la lucha funciona mejor que en otros lados. Muy bien.